y jupas para el patate bueno siempre como siempre muy buenos días bienvenidos a mi canal bienvenidos a youtube mi nombre es nelson ramírez hola yo el bebé te pusieron por acá bueno señores como siempre bienvenidos a mi programa bienvenidos a mi canal este vamos a hablar el día de hoy vamos a comenzar hablando de las amigas y de los amigos del signo de piscis vamos a ver pisiana vamos a ver pisiano que te dicen las cartas del tarot el día de hoy vamos a ver la fuerza la magia la energía con la cual estas cartas se conectan con los amigos y las amigas del signo de piscis vamos a ver pisiana vamos a ver pisiano que te dicen las cartas del tarot la energía la fuerza de la astrología de la numerología del tarot de los ancestros de tu mundo espiritual por cierto si quieres realizarte amiga y amigo del signo de piscis algún tipo de consulta personalizada en lo que tengas la oportunidad por favor comunícate conmigo en lo que tengas la oportunidad comunícate conmigo para una consulta personalizada y me escribes a mi número de contacto a mi número de whatsapp más 1 9 17 9 8 2 6 3 6 1 también quiero recordarte para que participes en este hermoso ritual que vamos a hacer esta noche no vamos a comenzar ya a elaborar el ritual esta noche a las 8 pm en vamos a traer entre las 7 y las 8 pm de la noche aquí ahora miami florida porque porque este ritual es para proteger la casa para proteger la familia para proteger nuestro hogar así que no te lo pierdas porque te quiero enseñar a realizar y hacer este hermoso maravilloso y bonito ritual no te lo pierdas y comparte con nosotros comienza también amiga y amigo del signo de piscis comparte este vídeo suscríbete a mi canal dale like y toca la campanita señores comenzamos el 4 de basto la carta del ermitaño que pasa cuando tenemos la carta del 4 de basto y la carta del ermitaño lo primero que te voy a decir piscis es que sin darte cuenta estás sumergida en una rutina sin darte cuenta amigo del signo de piscis y amiga del signo de piscis estás viviendo una etapa realmente este tediosa porque porque estás viviendo dentro de un ciclo una rutina de mi casa al trabajo de mi trabajo a mi casa a mi encierro hablo en la esquina hablo ya estás haciendo lo mismo todos los días y ya como que tu vida te está pidiendo como un cambio necesitas enfocarte amiga y amigo del signo de piscis en algo nuevo yo también pienso que la carta del 4 de basto con la carta del ermitaño es una carta que aparte de que estás viviendo una vida que no te place como que quieres hacer algunos cambios oye miran eso yo necesito unas vacaciones necesito ir a la playa necesito ir al parque quiero hacer cosas nuevas o sea quiero experimentar algunos cambios estoy cansado cansada de la rutina también el 4 de basto con la carta del ermitaño es una carta que nos habla y nos describe que en este momento quieres hacer algunas modificaciones y algunos cambios dentro de tu casa y te voy a decir algo que debes realizar hoy en tu casa amiga y amigo del signo de piscis que es mover las energías hoy necesitas en lo que tengas tiempo distrae un poco mueve la mueve el juego de sala mueve los muebles mueve la cama mueve el colchón mueve las cosas para que la rutina este comienzo para que la energía comience a moverse también haz un saumerio dentro de tu casa el primer saumerio yo siempre digo que hay que hacer por lo menos tres a un medio de un día porque porque el primer saumerio es para sacar la oscuridad y las malas energías y cuáles son los elementos que debe utilizar bueno debe utilizar la pimienta negra yo agarro un envase coloco la pimienta negra agarro la concha de ajo verdad y le voy dando le colocó un poquito de azufre es un poquito nada más y le voy dando y luego el incienso la mega y el estoraje y esto lo mezclo las clas 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 lo mezclo hago mi carbón vegetal lo enciendo y comienzo a hacer mi primer saumerio este saumerio es un poco delicado porque es fuerte es un poco hasta desagradable para el gusto pero elimina las energías negativas que tenemos o las cargas que tenemos dentro del hogar porque tú me dices bueno en eso no tengo trabajo tengo problemas con la pareja tengo problemas de inestabilidad no sé qué me está pasando dolores de cabeza no puedo dormir oye limpia la casa de organiza tu casa mueve los elementos haz que brille la energía y que vuelva la prosperidad la abundancia de tu hogar y entonces es importante utilizar estos elementos y mediar la casa lo segundo que tengo que hacer después que hago el primer saumerio que se disipó esta parte entonces agarro el clavo dulce la hoja de laurel verdad yo agarro hoja de laurel el clavo dulce consigo en lo que sea posible la hoja de la altamisa seca un poquito de canela un poquito de azúcar morena y comienzo a saumeriar esto va a empezar a dar un cambio dentro de la casa donde la energía va a empezar a traer un hermoso y maravilloso brillo yo empiezo mira a saumeriar y lo último que yo voy a saumeriar es solamente con inciencio miro y estoraque y voy a conseguir sándalo usted va a agarrar el inciencio la miro y el estoraque y va a agarrar el sándalo puedes comprar la varita de sándalo las deshacen y lo mezclas verdad y con esto es el tercer saumerio que vas a hacer dentro de tu casa y tú vas a ver que la energía va a ser extraordinaria dentro de tu hogar vas a poder descansar vas a poder dormir vas a poder dormir y vas a ver cómo se mejora el hogar ah bueno mira nerson y por último un poquito de esencia de plata y esencia de oro rociada en lo que se haga con rociadores por todas las esquinas que más quiere para proteger tu casa para traer abundancia para traer crecimiento para que la vibra llegue a jugar eso es magnífico vamos a seguir con piscis piscis la carta de la sota de oro prepárate porque tú sabes que a tu hija o a tu hijo le van a dar un nuevo trabajo va a conseguir trabajo o le van a dar una beca de estudio o una beca deportiva pero viene un cambio bastante positivo para tu hija o para tu hijo la carta del 7 de basto hay como un resentimiento a nivel familiar y te voy a decir algo no se puede vivir aislado del mundo y de la familia no que yo no quiero saber nada de la familia no que yo no quiero saber nada de fulano no se puede vivir aislada o aislado de la familia segundo todas las promesas hay que cumplirla tanto las promesas religiosas como las promesas personales usted le prometió a su madre a su padre a su hermano a sus hijos a su pareja algo usted debe cumplirlo si usted le prometió a los ángeles arcángeles a las vírgenes algo usted debe cumplirlo porque usted tiene que ser ser siempre una persona organizada honesta y disciplinada la carta del mago mira como las canalizaciones tú eres pisiana pisiano por naturaleza una persona que tiene un fuerte potencial a nivel espiritual una fuerte energía yo sé que tú te conectas con el mundo espiritual y últimamente ha estado sintiendo cosas la carta de la sacerdotisa y la carta del 10 de basto la carta de la sacerdotisa y la carta del 10 de basto amiga y amigo del signo de piscis dice que tengas cuidado porque la sacerdotisa con el 10 de basto yo no sé si te peleaste con tu madrina con tu padrino de santo con tu madrina de tu madrina de palo con tu padrino con alguien que trabaja en el mundo espiritual o tienes algún problema con alguna persona cerca de tu casa que es religiosa lo cierto es que es que habla de un problema con alguna persona que te hace cosas a nivel espiritual y tú sabes quién es esa persona tú sientes y presientes quién es la persona que está haciendo cosas hacia ti es más esta persona o tiene ropa tuya o tiene una foto tuya algo tuyo tiene con eso está haciendo cosas espirituales como para que te perturbe la tranquilidad como para que no tengas crecimiento el 10 de basto te vas a enterar de la pérdida física de alguien de tu grupo familiar el 6 de copa en la inconformidad está el triunfo piscis en la inconformidad está el triunfo en la parte emotivo sentimental me parece que estás pensando sobre todo las que están casadas y los que están casados ojo al tambor oído al tambor las que están casadas y los que están casados en el signo de piscis veo que ustedes van a ampliar su negocio su proyecto veo que los piscianos que en este momento mantienen una relación con lo que piensan hablar con la pareja reunir capital y montar algún tipo de proyecto algún tipo de negocio una bodega un abasto algo pero van a montar un negocio una cuestión de importación exportación rubro tienen contacto con su país o sea viene un movimiento bien interesante a nivel económico el 8 de oro habla cancelación de deuda prepárate amiga y amigo del signo de piscis porque vas a cancelar una deuda que está relacionado a una casa a ti te dejaron de albacea de algunas propiedades de algunos terrenos de alguna casa o sea tú eres la persona que está encargada de cuidar y proteger el patrimonio familiar tú eres la persona que está encargada de repartir distribuir una herencia a nivel familiar o tú eres la persona que ha estado hablando para ver si recuperan una casa un terreno que pertenece a tu madre que pertenece a tu padre has estado como averiguando porque no fuiste parte de una digamos herencia o estás atravesando en este momento una disputa legal por una herencia que te pertenece aquí es bien interesante ver de qué posición estás en este momento amiga y amigo del signo de piscis la carta del colgado cuidado con sangre que sube la cabeza piscis no te olvides que hoy de 7 a 8 de la noche vamos a estar realizando este hermoso ritual en el tamaño de este poco para protección del hogar si quieres participar simplemente debes estar pendiente hoy a las 7 es 8 de la noche ok es importante que estés en el vídeo porque si no estás obviamente no te voy a poder anotar pisciana pisciano no te lo pierdas tu número de la suerte 27 18 número de la suerte 27 18 me voy con aries a la suerte 27 18 Gracias.